En este video les traigo como saber en que order lock va a reaccionar el precio Así es como escuchar les voy a comentar y explicar con varios ejemplos que les traigo para el día de hoy Como elegir el order lock correcto, como saber en que order lock va a reaccionar el precio Ya que en el mercado cuando se mueve hay un millón de order locks cada vez que vamos a operar Y a veces no sabemos si elegir el de arriba, el de mas abajo, el de mas arriba o lo que sea Y yo les voy a explicar como pueden elegir el correcto para meter una operación y que casi siempre salga ganadora Así que vamos con el video Antes de seguir el video les quiero pedir que se pueden suscribir, dejar un like y comentar que me apoyan un montonazo de verdad Suscríbanse que es totalmente gratis y me apoyan un montonazo Y comenten que les pareció el video y que otros videos quieren que les traiga próximamente Y por ultimo les quiero comentar que en la descripcion esta mi cuenta de Instagram que me pueden ir a seguir totalmente gratis Subo muchisimo contenido ahi Y mi canal de Telegram donde es totalmente gratis y se pueden unir todas todas las personas Fijense hay mas de 1100 personas unidas al canal de Telegram que esta el link en la descripcion Fijense que todos los dias voy mandando mucha mucha informacion Y tienen un chat aca si fijense que cada vez que escribo por ejemplo Muy buenos dias a todos les dejo este chat para que puedan mandar sus analisis y entradas Todo el tiempo van mandando y fijense que son resultados increibles de todo Fijense 1 a 3 ganado aca, otra persona ganando aca metiendo 3 Todo el tiempo son personas analizando y respondiendo Así que es buenisimo este chat totalmente gratis para que puedan mandar sus analisis Copiar analisis de otros alumnos etc Fijense todo el tiempo analisis, analisis, analisis Así que el link esta en la descripcion Vamos rapidamente con el video del dia de hoy Antes debemos saber unas cositas En primer lugar la estructura del precio Vamos a anotar aca es Estructura Perfecto Cual es mi estructura o en que temporalidad veo mi estructura En 15 minutos Vamos a anotar muchas cosas en relacion a las temporalidades Ya que es muy importante ver en que temporalidad veo los orderlocks Correctos que les voy a enseñar a continuación Así que primero identificamos nuestra estructura Es estructura alcista, es estructura bajista etc Que te pelea en 15 minutos Ya les voy a mostrar después ejemplos en el mercado Ya se con un chocho Que venga bajando el precio Me haga el rompimiento de estructura Y me haga impulso, retro, impulso Tengo el mínimo, tengo el máximo Perfecto, tengo mi estructura alcista O me venga haciendo esto el precio Todos vos, vos alcista, vos Entonces mi último impulso de retroceso Será mi estructura alcista en este caso Una vez identifico mi estructura Veo que cosa La temporalidad de los orderlocks En que temporalidad voy a empezar a marcar orderlocks importantes Se los voy a anotar por aca En 5 minutos y 3 minutos Solo voy a usar 2 temporalidades 5 y 3 minutos Una vez tengo mi estructura Por ejemplo alcista Máximo, mínimo, máximo Me voy a 5 y 3 minutos Y empiezo a marcar Por ejemplo un orderlock por aca Otro por aca En las 2 temporalidades Otro por aca Y otro por aca Por poner un ejemplo Bien, tengo 4 orderlocks ¿En cual va a reaccionar el precio? Porque puedo hacer esto asi Puedo hacer esto asi Puedo hacer esto asi Puedo hacer esto asi O también está la posibilidad de que me rompa todo Entonces cual Pedro va a reaccionar O como voy a saber En que orderlock reaccionará el precio Nos hace falta una cosita mas Que son las, como digo siempre Confirmaciones Y podemos tomar algunas confirmaciones Primer lugar Que temporalidad vemos las confirmaciones Un minuto Perfecto Y cuales son esas confirmaciones Pedro Las siguientes Vamos a notar por aca Primera confirmación Si o si Choch 100% Vamos a notarla por aca Primera confirmación Choch Segunda confirmación Orderlock Con imbalance O La otra opción Orderlock solo Puede ser cualquiera de las dos O que tenga un balance O sin imbalance Esas son las unicas Dos confirmaciones necesarias Para ver Que orderlock Será el correcto Y en cual Tiene una probabilidad Mayor a reaccionar Ya que No siempre va a reaccionar Si no siempre ganaríamos Y el trading No es así Es probabilidad Así que Si aca El precio Nos empieza a dar confirmaciones De Choch Nos deja un Orderlock con imbalance En un minuto Voy a meter mi operación aca Puede pasar dos cosas O que salga ganadora O perdedora Si se pierde No hay problema Es probabilidad Si se gana También es probabilidad Pero esto me da Una mayor probabilidad A meter Que se yo Una operación aca Que baje el precio Meto una aca Y puede salir así O así Meto otra operación aca Meto otra aca Meto otra aca Y meti cuatro operaciones Sin sentido Si Muy importante la confirmación Y los orderlocks En estas temporalidades Entonces No me confirma aca Perfecto Aca tampoco Perfecto Aca tampoco Bueno Aca vamos a ver Me confirmó por ejemplo Perfecto Meto la operación aca No me confirmó ninguna Listo No se tomó operación Esperemos a la próxima oportunidad Si De esa manera Es como voy a empezar A identificar Que orderlocks El precio puede llegar A reaccionar Con mayor probabilidad Así que vamos A los ejemplos del mercado Excelente Fíjense Tenemos el primer ejemplo Por aca Fíjense Estamos en el oro Si Mucha gente me estuvo pidiendo Distintos pares Así que le voy a extraer Ejemplitos en el oro Fíjense Impulso Retroceso Impulso Perfecto Tenemos Mínimo Máximo Del precio Si Excelente Que hacemos Dijimos anteriormente 5 y 3 minutos Vamos a marcar Nuestros orderlocks Con imbalances Esto un orderlock Tiene imbalances Claro que si Perfecto No saben que son imbalances Vayan a mis videos De youtube Explico muchísimo Luego Impulso Retroceso Acá hay un orderlock Que no tiene imbalances Nada más En 5 minutos No se ve Absolutamente Nada más Recién acá Pero está pegado El precio Así que no Que hacemos 3 minutos Si Perfecto Que vemos acá Vemos un impulso En cada impulso Y retroceso Ahí tenemos orderlocks Pueden tener imbalances O no En este caso Si tiene imbalances Perfecto Acá Nada Porque está mitigado Así que Estos dos Orderlocks Con imbalances En cual Reaccionará Vamos a verlo En un minuto Si Es que Nos va a confirmar A ver Esperen Ahí entró El precio Vamos a ver Que no se salga De nuestro mínimo Si Acá nos confirma Claramente No vamos a operar Y vamos a esperar Nuestro chocho Por ahora Nuestro chocho Sería acá arriba Impulso Retroceso Impulso Vamos a esperar A ver Que es lo que pasa Precio No nos hizo chocho Nada Acá Que nos hizo Fíjense Vamos a volver un poquito Para atrás Cortamos esto Ahí está Vamos a adelantar Adelantamos Bueno Que nos hizo acá Nos rompe el mínimo Así que Vamos a buscar el chocho acá Impulso Retroceso Impulso Este Sería nuestro chocho Cuando lo rompa Choch high Ahí si es que lo rompe Vamos a ver Recién Bueno Lo vimos Que rompió Excelente Tenemos el chocho Alcista Esto nos indica Primer lugar El orderlock Es alcista Nos indica Dirección alcista El chocho Es alcista Nos indica Dirección alcista Hay mucha probabilidad De que suba Puede bajar Y nos toca stop loss Claro que si El trading es así Hay stop loss Todo el tiempo Y no se pueden evitar Pero veremos Que es lo que pasa A ver Vamos a marcar Luego del chocho Dijimos Orderblock Solo Orderblock Con imbalance Nuestro orderblock Solo sería Última vela bajista Antes del movimiento Alcista Que en realidad Sería esta Porque La negra Es la última Es la última negra Esta es mi última vela bajista Y nuestro imbalance Con order Sería acá Están casi al lado Pero vamos a marcar Ambas entradas Ahí está nuestro order Con imbalance Entonces Vamos a meter La del order Con imbalance Si entra esa Obviamente Entrará La del La de más abajo Vamos a ver Fíjense Toca ambas entradas Si Así que se dan Perfectito Se le puede dar Hasta respiro Acá a veces Si Eso no es ningún problema Vamos a Dejar a correr Vamos a poner El 1 a 3 Como hacemos siempre Nada de El 1 a 10 1 a 15 Nada de eso 1 a 3 Es ser rentable Así que Vamos a dejarlo A ver que pasa 1 a 3 Vamos a ver si es que lo toca Perfecto Se nos da El take profit En el 1 a 3 Fíjense 1 a 3 Con las confirmaciones Que les dije Vamos a otro ejemplo Excelente Vamos con el segundo Ejemplo Del día de hoy Fíjense que tenemos Lo último que tenemos Es un impulso Todo largo de acá Retroceso Impulso Perfecto Vamos a 5 y 3 minutos En primer lugar 5 minutos Que vemos A un imbalance Inbalance Con order lock Acá Impulso Retroceso Marcamos esto De ahí Perfecto Luego más arriba Inbalances No hay ningún tipo De imbalances Recién allá arriba Perfecto Nos vamos a 3 minutos A ver Que es lo que pasa Por acá Inbalance Impulso Retroceso Acá tenemos Orville con imbalance Que puede llegar A reaccionar Vamos a dejarlo ahí Más arriba No Y nada más Excelente Tenemos 3 zonitas Donde el precio Puede ir a reaccionar Que hacemos muchachos Un minuto A ver Confirmaciones Vamos a adelantar El precio A ver si es que sube Empieza a subir Vamos a ver Que confirma acá No me importa Si confirma acá Etcétera Fíjense como da Choch Bajista Pero Tiene que reaccionar En el En el order lock Si Así que vemos Que hace el precio Entra al primer order lock Que puede hacer O nos confirma acá O nos confirma acá Arriba Veremos que es lo que pasa Mientras tanto Nuestro Choch Lo esperamos acá Atentos Fíjense que es lo que pasó Tenemos Nuestro Choch Choch bajista Perfecto Choch low Excelente Ahora No salió del order lock Ni nada No es que subió acá arriba Ni nada Que buscamos Nuestro Order lock Es este Sin imbalance Última vela alcista Ante el movimiento bajista Y nuestro imbalance Con order lock Sería Recién acá Esta vela negra Antes no hay un balance Es bastante grande Así que veremos Cual de los dos Toma Vamos a meter Dos entradas ¿No? Esto ya después Con un backtest Y más profundo De tres meses Por ahí Le pueden hacer Para fijarse El tema Nos vamos al 1-3 Como hacemos siempre Para fijarse el tema De si toma las entradas Con order lock Solo Como este caso O Y orderlo con imbalance Así que La otra entrada Sería Ahí Perfecto Al 1-3 Como hacemos siempre Programamos el 1-3 Ahí está Y vamos a ver Cual de las dos Se nos da Ahí está Vamos a ver Si es que llega antes Bueno Fíjense Que hace el precio Te toca Ambas entradas Acá el 1-3 Ya te lo dio Al toque Fíjense Esperen que Vamos a correr Esta para acá Ahí está Fíjense que el 1-3 Te lo dio Hay gente que diría Yo me voy el 1-9 Lo subo a youtube Como que saco un 1-9 Que se yo Y vamos a ver si llega Llega como un 1-9 Pero la rentabilidad Es siempre Irse el 1-3 Meter Siempre Pongan en juego La calidad Que la cantidad Pocos trades Y así van a ser rentables Acuérdense Así que nos vamos siempre Al 1-3 3% de ganancia Más que bien En un día Un 3% A nuestra cuenta Véanlo siempre En porcentajes Porque si lo ven En una cuenta De un millón de dólares Un 3% En tan solo Un par de minutos Es impresionante Y luego Este 1-3 Vamos a ver Si es que llega A ver que es el precio Y claramente También llega Así que de las dos maneras Aunque uno tardo más El otro menos No me importa Se ganó De las dos maneras Fíjense lo increíble Que es Esta estrategia O esta metodología Para encontrar Los mejores Order blocks Y confirmarlos Y meter operaciones Así que bueno Les voy a mostrar Un último ejemplo Y terminamos Con el video Perfecto Vamos con el último ejemplo Esta estructura La identifique En una hora Un poco más fácil Fíjense Luego de venir bajista Cambio la estructura Al cista Y tenemos otro impulso Retroceso e impulso Si En 15 minutos Se veía un poco más De lío Muchos impulsos Retroceso e impulsos Pero nuestro mínimo Lo marcamos de acá Y máximo acá Si Quiero mostrarle Este ejemplo Ya que vamos a encontrar Muchos order blocks Vamos 5 minutos A marcarlos Order blocks Con imbalance Acá tenemos uno A simple vista se ve Order blocks Con imbalance Más abajo No Acá tenemos otro Perfecto Acá No tenemos Vamos a 3 minutos Order blocks Con imbalance Que no sean los que ya marcamos Porque aquí hay otro Pero ya los marcamos Acá no Acá tenemos otro Que no toca por nada Fíjense Pero claramente no lo toca Fíjense Así que Hay imbalance Dejamos ahí Y acá abajo tenemos otro Fíjense Tenemos 4 zonas Por eso le quería mostrar Este ejemplo En donde puede reaccionar Pedro ¿Vos sabés en cuál va a reaccionar? Claramente no No tengo ni idea Si va a reaccionar acá 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 O va a atravesar Todos estos order blocks Que es lo que hacemos Confirmamos en un minuto Muy simple Vamos order por order Vamos a pararlo Bien Acá El choch Donde lo espero Acá arriba Impulso Retroceso Impulso Así que Seguimos esperando No me lo rompe Impulso Retroceso Acá es Uy Acá es Ahí está Así que claramente No me lo rompe Impulso Retroceso Impulso Vamos a seguirlo Para abajo el precio Ya rompió Acá hizo mucho movimiento Así que vamos más tranqui Le ha sido una noticia Claramente Si Así que Este order lo vamos eliminando Así vamos limpiando el gráfico Acá nos tocó Dos order blocks Perfecto En primer lugar Este ya lo eliminamos ¿Por qué? Porque imagínense que no tuviéramos este Este order block ya lo sobrepasó Así que este order block ya No sirve Vamos a eliminarlo Si por ahora este Que no lo sobrepasa Para abajo Vamos a ir adelantando Vela tras vela Ya que hay mucho movimiento Bueno Fíjense que nos hace el precio Impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Acá esperamos el choch Bueno Vamos a ver Que nos hace el precio Tenemos nuestro choch Acá Vamos a traer el precio acá Perfecto Este es nuestro choch Alcista Como dije anteriormente Order block Alcista Dirección alcista Choch Alcista Dirección alcista Muchas confirmaciones Si se pierde No pasa nada Porque Las confirmaciones Están a nuestro favor Esto espero que lo identifiquen Impulso Retroceso Impulso Choch Si Muy claro Ahora el Adelantamos una Ahí está Tenemos nuestro order block Con imbalance Y el que quiere operar Order block Este es el order block Si Ahora nuestro imbalance Es el que está más abajo Vamos a meter Ambas Esta acá Con Como decimos siempre Uno A tres Vamos A agrandar Al uno Tres Perfecto Y la de abajo También la metemos Ahí Lo podemos dar un poco De respiro Si Eso ya lo saben Uno A Tres Perfecto Vamos a ver Que es lo que pasa Fíjense que hace Acá el precio Ojito Nos entra Bueno acá ya nos entran todos Pero acá Primeramente nos entra A esta operación Vamos a correrla No esta no Si no Esta de acá Nos entra A la operación De El order block Común Si Mucha gente pensó Que ya se iba Y luego va a tocar Inline balance Muy importante Así que nos entra A las dos operaciones Eso nos pasó En los tres ejemplos A las dos operaciones Se da de order Con imbalance O sin imbalance Nos entra igual Vamos a ver si toca El take profit Importante Vamos a pausar Vamos a alargar esto Y vamos a alargar la otra A ver Que hace el precio Anda mucho por el stop loss Pero no lo toca Nosotros dejamos correr la operación Vamos a estirar más Tardo mucho esta operación Vamos a ver Como se da Todavía no toco el stop loss Vamos a ver Que es lo que hace Se va acercando Al take profit Ya nos alejamos Un poco del stop loss Fíjense Como tardo Esta operación Pero A ver que pasa Ahí estamos Está casi nada De tocarlo Y Se pauso A ver Ahí está Todavía no lo toca Fíjense que tardó Vamos a contar el tiempo La operación fue tomada A las 12 y 12 Son las 5 de la tarde 5 horas Pero la gente que opera Day trading Es perfecto Porque La operación Decide quedar máximo En un periodo de un día Así que fíjense Lo que tarda Esta operación Vamos a ver A ver A ver Si lo toca No lo toca Que es lo que pasa Y me parece que Por acá Ya lo ha tocado Perfectito El que opera Day trading Day trading Digo Le viene Perfecta esta operación Si no se puede quejar Se da a las 12 y 12 En 5 horita No Miento En 8 horas A las 8 de la noche Se da la operación Es perfecta Entraste dentro de la killzone Y se da Fuera de la killzone Es Perfecto Y 1 a 3 Nuevamente tomando Cualquiera de las 2 operaciones Así que Espero que les haya gustado Muchísimo el video de hoy Si pueden empezar A identificar Y utilizar Estos orducks Son impresionantes Con las confirmaciones Estas que les dije Van a ver que van a empezar A meter muchas operaciones Ganadoras Así que Espero que les haya gustado Mucho mucho este video Y nos vemos En el próximo